Te brito los buenos días, de pájaros que despiertan y cantan en las mañanas, poderosas, soberanas, levántate, levántate. Ni Dios ni amor, ni el rey David, ni sus pinches mañanitas, abre los ojos, despierta, Merced Gómez. ¿Qué pasó? Se repite, se repite, se repite, se repite. Esto está grabando y no, no, tiene que ser contra. Abre los ojos, despierta, Merced Gómez. Tenemos que madrugar, un día menos de vida, un día menos de vida. Ya lo dijo Peter Caposoto, no hay nada que festejar, levántate, levántate. Ni Dios ni amor, ni el rey David, ni sus pinches mañanitas, que acabé.